¿Usted se ha detenido a pensar cuánta sal consume diariamente? Pues hoy la doctora Fernanda nos reta a hacer eso, un tema clave en la salud. La doctora Fernanda, la doctora en casa. Aquí hay tres kilos y medio de sal, bastante. Pero qué tal si le digo que esta es en promedio la cantidad de sal que consume un adulto colombiano al año. Lo grave es que es el doble de lo recomendado. Según la Organización Mundial de la Salud debemos consumir máximo 5 gramos de sal al día. El equivalente a una cucharadita de estas, de las más pequeñitas de sal a diario. Ahí muchos pueden decir no hay problema porque no uso casi el salero. Pues cuidado porque no es solo la sal del salero. La sal está presente en casi todo lo que consumimos. Para que se haga a una idea le cuento que la sal está presente de manera natural en alimentos como la leche, los huevos, la carne y los mariscos. Y como es tan buen conservante se encuentra en cantidades elevadas, en los enlatados, los embutidos, paquetes, salsas, alimentos curados e incluso en las bebidas procesadas. Entonces la suma de todo esto es lo que lleva a que se esté consumiendo más sal de la cuenta. Y eso trae problemas de salud como tensión alta, alteraciones del corazón como los infartos, trombosis cerebrales y daños en los riñones, entre otros. Por eso hoy lo quiero retar a usted a que piense en la cantidad de sal que consume a diario. Y lo invito a que lea las etiquetas de los alimentos. A que quite el salero de la mesa. No agregue sal antes de probar la comida. Recuerde que ya le fue adicionada a la hora de la preparación. Recurra a las hierbas aromáticas, especias, al ajo o a la cebolla para condimentar. Créame que ganará años de vida. Protegerá su corazón, su cerebro y sus riñones. Además, si ya sufre de la tensión alta, ayudará a controlar la enfermedad. Así que si asume el reto, cuénteme a través de las redes sociales.